Hola, buenos días. Vamos a ver cómo cambiar sonidos en Sony Xperia 5.4. Para encontrar sonidos tenemos que entrar en la aplicación Ajustes, luego en Sonido y Vibración, bajamos y aquí en Sonido y Vibración, en esa parte, podemos encontrar tono de llamada, tono de llamada de SIM 2, porque ese teléfono tiene la posibilidad de insertar dos tarjetas SIM. Además, podemos encontrar multimedia, sonido de notificación y tono de alarma. Lo que vamos a cambiar es lo básico, es decir, tono de llamada, sonido de notificación y tono de alarma predeterminado, pero como ya sabéis dónde encontrar cada tipo de sonido, tono y vibración, pues cada uno de vosotros puede entrar en esa parte y cambiar todo lo que queréis según vuestras necesidades. Pues para cambiar tono de llamada hay que simplemente pulsar a la pestaña tono de llamada y elegir un sonido nuevo. Aceptamos y ya se ha cambiado, aquí lo podemos ver. Además, sonido de notificación. Aceptamos y tono de alarma. Aceptamos y es todo, volvemos, las opciones se han guardado y los sonidos se han cambiado. Muchísimas gracias por ver este tutorial. ¡Suscríbete al canal!